En estos días se están cumpliendo 50 años del febrero amargo del año 1973, una serie de hechos que presagiaron el golpe de Estado que ocurriría en Uruguay el 27 de junio de aquel año. El 8 de febrero, el entonces presidente Juan María Bordaberri decidió reemplazar al ministro de Defensa, Armando Malet, por el general Antonio Franchese. El cambio buscaba controlar, acotar la injerencia política creciente de las Fuerzas Armadas, denunciada en ese entonces, entre otros, por el senador colorado Amílcar Vasconcellos. La resolución fue resistida por el ejército y la Fuerza Aérea, que esa noche tomaron las instalaciones de Canal 5 y a través de la televisión oficial anunciaron que desconocerían las órdenes de Franchese. Mientras tanto, el comandante en jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, marcaba la posición contraria cuando ordenaba bloquear la ciudad vieja en defensa de la legalidad. Luego de cuatro días de tensiones, Bordaberri cedió a las presiones militares a cambio de continuar en la presidencia. El 12 de febrero firmó el llamado Pacto de Boisolanza, que contempló las exigencias de los mandos castrenses y marcó el inicio de un gobierno cívico-militar. Un día antes, Zorrilla renunciaba a la jefatura de la Armada, luego de que desde la base naval del Cerro varios oficiales de esa fuerza desconocieran su autoridad, alineándose con el ejército y la Fuerza Aérea. A iniciativa del Partido Colorado, este jueves, la Asamblea General evocará y discutirá aquellos episodios. En la sesión, según anunciaron, los colorados se proponen destacar el papel que algunas figuras de esa colectividad jugaron en defensa de las instituciones. Pero el debate está asegurado, porque también estará sobre la mesa el rol que jugó el presidente Bordaberri, electo por aquel lema, y por otra parte, el posicionamiento que adoptaron varios partidos y dirigentes de izquierda, que simpatizaron con algunos de los planteos castrenses. En estos minutos, vamos a conversar hoy con el diputado Ope Pasqué, uno de los impulsores de la sesión especial de este jueves 9 de febrero. Después, en los próximos días, iremos incorporando otros enfoques sobre aquellos hechos. Diputado Ope Pasqué, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ver, pasemos en limpio. Es una iniciativa del Partido Colorado que tuvo respaldo de varios legisladores de la coalición. Sí, sí, fue un planteo que hicimos nosotros, porque fue inmediatamente aceptado por varios legisladores de la coalición, y la citación a la Asamblea la firmamos integrantes de varios partidos de la coalición de gobierno. ¿Actitud de la oposición? No, nosotros presentamos la citación por nuestra cuenta. ¿No la abrieron al Frente Amplio? No, no, nos invitamos. Como tantas otras veces, el Frente presenta sus iniciativas sin invitarnos a nosotros, y después podemos eventualmente coincidir en sala, pero cada cual plantea sus iniciativas como lo entiende oportuno. Aquellos hechos, los de febrero del 73, ya se discutieron en el Parlamento cuando se cumplieron 20 años, cuando se cumplieron 30, y cuando se cumplieron 40. ¿Por qué hay que discutirlos de nuevo ahora? ¿Por qué? ¿Porque se cumplen 50? ¿Cómo es? Bueno, sí, el Parlamento, cada vez que se cumple un aniversario sobre temas muy distintos, los evoca cuando tienen importancia, y se refiere a ellos una y otra vez a través del tiempo. Yo creo que estos hechos son tan significativos, fueron tan importantes en la vida del país, que cuando se cumple nada menos que medio siglo, me parecía a mí que era casi inexcusable la citación, la convocatoria. A ver, por ejemplo, ¿qué gana el sistema político abriendo el debate ahora de nuevo? Yo creo que puede ser una buena instancia para reflexionar acerca de lo que pasó, cada cual lo hará desde su perspectiva y sacará sus conclusiones, y creo que corresponde rendir homenaje a la figura que en una hora que fue tan difícil, de tanta incertidumbre, de tanta confusión y de tantos peligros, la gente que se jugó en aquel momento por las instituciones. Esa gente merece homenaje, y los homenajes no se hacen un día, es decir, como los hice un día no los hago nunca más. A mí me importa destacar la figura de Amilcar Vasconcellos, su coraje, su claridad, su coherencia, y creo que eso debe ser señalado. También digo lo mismo, Juan José Zorrilla, el comandante de la Armada, que tuvo una actitud valiente, Zorrilla y la gente que lo seguía, se estaban jugando la vida con eso que hicieron, ¿verdad? Porque fue el cumplimiento de su deber militar, de su deber legal como integrante de las Fuerzas Armadas, pero se estaban jugando la vida, y lo hicieron. Creo que estas cosas deben destacarse. Ya volveremos a esos nombres, pero le hacía estas preguntas, porque varios dirigentes visualizan que lo que ocurrirá este jueves será un intercambio de facturas. Intercambio de facturas sobre la responsabilidad que cada partido tuvo en los hechos que precipitaron el golpe de Estado. Por ejemplo, así lo vio venir el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, lo declaró. Bueno, pero ¿qué conclusión se saca de ahí? Que no hay que hacer la sesión para que no haya cruces de facturas. Con ese criterio, ¿cuántos otros temas polémicos tendríamos que obviar y no tratar en el Parlamento para que no haya cruces de facturas? El que vaya con ese ánimo, vaya él. Nosotros no vamos con ánimo de pasar ninguna factura, pero no nos vamos a privar de reflexionar sobre hechos que, insisto, fueron muy importantes, porque en febrero fue, a mi juicio y discrepo con su planteo inicial, en febrero fue que se produjo el golpe de Estado. Bueno, esa es una discusión, ese es un debate. Me parece muy claro por lo siguiente, cuando las Fuerzas Armadas desconocen explícita, pública, abiertamente, la autoridad del Presidente de la República. Si usted nombró de Ministro de Defensa al General Francese, nosotros no acatamos, no reconocemos a ese Ministro. Ese desconocimiento por la Fuerza Armada, la autoridad del Presidente de la República, eso es un golpe de Estado. Lo que pasa es que no tuvo, por supuesto, la carga simbólica que tiene después la disolución del Parlamento en junio de ese año, porque el Parlamento es el símbolo de la democracia y todos los uruguayos lo vemos así. La gente en aquel momento, en febrero de aquel año, no entendió que el desconocimiento del Ministro era un golpe de Estado. Pero técnicamente, jurídicamente, cuando las Fuerzas Armadas desconocen la autoridad del Presidente de la República, bueno, eso en buen romance es un golpe de Estado. Sí, sí. Es muy interesante lo que dice, y importa poco, ¿no? Pero yo comparto, digamos, ese enfoque. Es impresionante pensar en lo que ocurrió en febrero, ¿no? Esa sublevación, no sé cómo llamarla, ¿no? El desconocimiento de una resolución del Presidente de la República. Pero también es cierto que lo que había en curso era como un proceso, porque usted dice, el golpe fue en febrero. En octubre del año anterior había ocurrido otro hecho muy grave, ¿no? El 25 de octubre de 1972, Jorge Valle declara en televisión que había conversaciones y presuntos entendimientos entre militares e integrantes del MLN Tupamaros en el cuartel del Batallón Florida, que a su vez contaban con el aval de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, en un momento en que lo que había en principio era una guerra, ¿no? Una guerra, entre comillas, fuerzas armadas, guerrilla. Según Valle, aquellas eran conversaciones para dar un golpe de Estado. Valle plantea eso públicamente, ¿y qué es lo que ocurre? Lo arrestan las Fuerzas Armadas. Unos días después, las Fuerzas Armadas lo apresan en la sede del diario Acción, en un episodio muy dramático. Y Valle termina procesado por la justicia militar por el delito de ataque a la fuerza moral del Ejército. Dos meses estuvo preso. Entonces, ¿qué fue? Octubre del 72, ¿qué fue? Fue una arbitrariedad evidente, un hecho repudiable. Pero no olvidemos que con las leyes entonces vigentes, los civiles podían quedar sometidos a la justicia militar. Yo no llamaría eso, por supuesto, una arbitrariedad, una agresión al sistema político cargada de intencionalidad política. Pero eso no era un golpe de Estado. Había habido también otros hechos irregulares. Es por eso, era una acumulación. Era un proceso. Fue un proceso de hechos que se fueron sumando. Hay muchos elementos, podríamos hablar días de todos esos elementos que se fueron sumando. Pero yo creo que todo eso adquiere una expresión clara y rotunda, digamos, el síntoma más claro de todo lo que está pasando es cuando las fuerzas armadas se plantan frente al presidente con respecto al cual hasta ahí venían manteniendo más o menos la forma, más o menos, y le dicen, bueno, ¿sabe qué? No acatamos autoridad. No acatamos a este ministro que usted ha designado. Y finalmente la pulseada termina con la claudicación del gobierno, la renuncia a Francesa y la designación de un nuevo ministro. Entonces, ese es el golpe. Ese es el golpe. Y lo también impactante mirado a distancia es que esa situación se toleró. Sí, porque la Asamblea General que se va a reunir ahora, se va a reunir mañana, 9 de febrero, no se reunió hace 50 años. Eso es impresionante. O sea, quedó configurado el golpe, quedó aceptada la postura de las fuerzas armadas. O sea, se le dio espacio en el gobierno y el sistema político, de hecho, lo toleró, ¿no? De hecho, eso fue lo que pasó con la protesta y la denuncia de algunos. Digo, yo creo que lo de Vasconcellos es lo más claro en ese sentido. Y con el aplauso y la expectativa de otros. Digo, porque en ese momento, tanto los distintos sectores del Frente Amplio, notoriamente, el Partido Comunista, pero otros también, y la propia CNT, miraban con expectativa lo que les parecía que podía ser un golpe peruanista. ¿Por qué? Porque en Perú el general Velasco Alvarado, después de haber dado un golpe contra el gobierno constitucional del arquitecto de la Undeterría, había llevado adelante un gobierno llamado Progresista, que empezó con esas cosas simpáticas para muchos, nacionalizaciones, expropiaciones de grandes latifundios, y terminó confiscando los medios de comunicación y se terminó la libertad de prensa, ¿no? Pero esas cosas, estos procesos son así. Bueno, acá mucha gente se entusiasmó con eso. Y había oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que también sintonizaban con esa línea peruanista. Y ahí se generó el espejismo, capaz que acá viene también un golpe peruanista. Entonces, digo, hubo actitudes de sectores del sistema político que vieron todo eso con simpatía y que dijeron explícitamente, acá la cosa no es entre militares y civiles, no es entre la defensa de la Constitución o la violación de la Constitución, sino que acá la cosa es entre oligarquía y pueblo. Y bueno, y las Fuerzas Armadas se reclutan entre los sectores del pueblo, son elementos populares, las manifestaciones que han hecho en los comunicados 4 y 7 contienen elementos positivos, y bueno, y entonces se les daba la bienvenida a la vida política del país. Todo eso pasó. Todo eso pasó, pasó mucho más, y creo que estas pinceladas que acaban de aparecer en estos minutos de la conversación dan la pauta, sobre todo pensando en los oyentes más jóvenes, de lo complejo de aquel panorama político-institucional, y de todo lo que puede llegar a aparecer en este debate en la Asamblea General este jueves. Enseguida vuelvo a algunas de las consideraciones que usted acaba de incorporar, pero voy para atrás y me coloco en el foco que usted mismo recién subrayaba. La idea es reivindicar la conducta, especialmente de tres colorados, decía usted, que se plantaron en contra del quiebre institucional. Vayamos uno por uno, ¿le parece? Hablemos en primer lugar de Amílcar Vasconcellos. Yo al terceto agregaría otra figura que no es de mi partido, pero que era el doctor Carlos Quijano, el director de marcha, que tuvo también una actitud muy clara y muy firme en todo el proceso de oposición a todo esto que se venía. Él decía, es mejor una constitución mala o violada varias veces que ninguna constitución. Y desde el poder civil y el poder militar es el poder civil. Quijano fue clarísimo, y lo fue consistentemente a lo largo de todo el proceso. Lo digo, lo agrego a él también, no me cuesta nada, al contrario, a esta idea de rendir homenaje a los que en esos momentos tan difíciles vieron con claridad lo que pasaba y se jugaron en la defensa de la institucionalidad democrática, que es lo que a mí me importa. Vayamos al caso de Vasconcellos, Amílcar Vasconcellos, un dirigente político nacido en el departamento de Artigas, un maestro y abogado además, ¿no? Profesor de filosofía, una larga trayectoria en distintos ámbitos, con una personalidad muy particular, ¿no? Sí, sí, un hombre, como él decía, un hombre de lucha, un hombre muy frontal en sus planteamientos, muy recio en la exposición de sus convicciones, también muy leal en el enfrentamiento político. Se había formado al lado de Luis Valle, era un hombre de la confianza de Luis Valle, y sobre esto una anécdota. A Luis Valle, en algún momento, cuando era presidente de la República, el presidente del Brasil le había regalado una ametralladora a Thompson, que provenía del tiempo en que Brasil había participado en la Segunda Guerra Mundial. Luis Valle recibe esa ametralladora, y en algún momento él o sus familiares, eso no lo tengo claro, pero se la regalan a Vasconcellos. Y me contaba a mí el hijo de Vasconcellos, que en esos días de febrero y posteriores, cuando no se sabía qué iba a pasar y las Fuerzas Armadas estaban furibundas contra Vasconcellos, el padre tenía sobre el escritorio de su casa la ametralladora Thompson y un revólver, porque si venían a prenderlo, estaba resuelto a no entregarse. Digo, ese era Vasconcellos. Había venido denunciando las arbitrariedades, los excesos en la lucha antisubversiva, así como había apoyado las medidas que permitían combatir a la subversión, pero decía, una cosa no quita la otra. Estamos contra la guerrilla, contra la violencia de los tupamaros, pero tampoco admitimos que se emplee cualquier método para combatirlo. Había creado una comisión para la investigación de la tortura, hay algún cuaderno de marcha sobre esto. Se había tenido una actitud muy principista en todo sentido. Y en esa conducta hay un día clave, que es el primero de febrero. Sí. Primero de febrero de 1973, Vasconcellos denuncia a través de Radio Carve que existía un plan a efecto de desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la Internacional de las Espadas. Sí. Así lo dice. En ese mensaje, Vasconcellos advierte, los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la elección histórica. Fue un mensaje que conmovió al país, ¿no? ¿Cómo que fue electrizante? Yo tenía creo que 15 años, pero yo lo escuché, lo escuché con mi padre y un primo, estábamos en mi casa, y escuchábamos Tomándole el Pulso a la República, aquel programa que conducía Omar de Feo por Radio Carve. Es hasta interesante reconstruir las formas de comunicación de esa época, ¿no? Vasconcellos había pensado en publicar una nota en la prensa, pero finalmente acepta una propuesta que le hace un periodista de ese programa y graba, graba en su casa, graba en su casa ese mensaje que después emite en Tomándole el Pulso a la República, un clásico, un clásico del periodismo político que iba a las 11 de la noche, ¿no? Y había audiencia para ese programa, ¿no? Y bueno, allí dice todo esto, señalando con claridad que se estaba gestando un golpe, un golpe militar de quienes pretendían desplazar a los políticos de la conducción de la nación, y venían en esa campaña mezclando, digamos, arteramente imputaciones de corrupción, ineficacia al sistema político y presentándose ellos como salvadores de la patria. Y Vasconcellos lo dice con toda claridad, y exhibe además, demuestra que no les tiene miedo, porque les dice la Torritos, cosa que los indignó, después va a haber una respuesta de los comandantes en jefe que va a ser una diatriba furibunda contra Vasconcellos. Sí, la justicia militar pide al Senado que le retire los fueros para someterlo a proceso, ¿no? Sí, sí, se tiraron con todo, pero él aguantó el tirón, se mantuvo en sus tres, se mantuvo esa posición, y después varios programas periodísticos posteriores, insiste, denunciando lo que estaba pasando, que ya había empezado a señalarlo meses atrás en el Senado y en la Asamblea General, porque llega a sus manos una especie de plan de las Fuerzas Armadas, un documento político, llega a él porque el entonces Ministro de Defensa, que era Leñani, Leñani, perdón, Augusto Leñani, reacciona contra ese documento, le dice a los comandantes que eso es inaceptable, inadmisible, fundamentalmente el asunto, el plan le llega a Vasconcellos, él lo lee en el Senado para darle Estado parlamentario, dice, esto es lo que se está, de lo que se está hablando, de lo que se está tramando en el seno de las Fuerzas Armadas. Dice, es un plan para desplazar al poder político, para que las Fuerzas Armadas asuman un rol en la conducción de la Nación, que naturalmente no les corresponde. Lo dice con una larguísima exposición, muy detallada, muy circunstanciada. El primero de febrero, con esos antecedentes, dice, bueno, esto sigue adelante, acá hay un plan de lo que se está gestando el golpe militar. A él le contesta el presidente Bordaberri, al otro día le dice, no, quédese tranquilo senador, acá no hay golpe, el presidente está comprometido a defender las instituciones. Él había tratado de reunirse con el presidente Bordaberri, antes de dar a conocer ese mensaje, no lo logra. Se difunde, entonces, a través de Radio Carver, su postura, y ahí sí se produce la respuesta de Bordaberri, ¿no? Se produce la respuesta de Bordaberri, que es, digamos, el propio Bascuncello lo dice reconfortante, porque el presidente le dice, acá, el presidente está resuelto a defender las instituciones y las Fuerzas Armadas seguramente también lo van a estar. Es una respuesta, digamos, tranquilizadora. El diario Acción titula, al otro día, valiente planteo y valienta respuesta, o algo así, porque valoraba tanto la intervención de Bascuncello como la respuesta de Bordaberri. Ahora, los que no quedaron conformes con la respuesta de Bordaberri fueron los militares, que quisieron responder ellos, porque les parecía insuficiente la respuesta del presidente. El ministro de Defensa de la época, que era a esa altura Armando Malete, intenta disuadirlo, dice, no, mire, después que hable el presidente ya no puede hablar más nadie por abajo, porque es la autoridad superior, pero los comandantes fuerzan la situación y salen, como decía hace un rato, con una diatriba furibunda contra Bascuncello, donde le dicen de todo, que es esta forma parte de una conjura para desprestigiar las Fuerzas Armadas. Un montón de cosas sin ningún asidero, pero es una respuesta violentísima. Y como consecuencia de que, bueno, había quedado, digamos, en los hechos desautorizados, renuncia el ministro de Defensa, y es cuando Bordaberri designa, como nuevo titular de la cartera, al general Francese, con la idea de que ese viejo general, con experiencia política, con vaquía, iba a ser capaz de controlar la situación, calmar las aguas, y bueno, restablecer cierta forma de normalidad. Lo cual, evidentemente, no fue así, porque es ahí cuando las Fuerzas Armadas se plantan, las Fuerzas Armadas no, el Ejército y la Fuerza Aérea. La Armada tuvo otra actitud. Ahora hablaremos de eso. Y dice, no vamos a reconocer la autoridad de Francese, porque, bueno, no hacemos cuestión de sus aspectos personales, lo respetamos, pero él, en su momento, se opuso a que las Fuerzas Armadas tomaran el rol que deben tomar, etcétera, porque Francese no quería utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. Decía, ese es el ultimísimo recurso. Después que salen de los cuarteles, es muy difícil hacerlas volver. La vio claramente. Sí, sí. Por eso no lo querían. Es muy interesante, muy importante subrayar eso. La advertencia que Francese había tenido en esa materia, ¿no? La advertencia que un militar había tenido a propósito del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la represión de la subversión, ¿no? Y cuando el ejército y la Fuerza Aérea cuestiona la Francese, Bordaberri públicamente lo respalda. Emite un comunicado, no me acuerdo si fue por radio y televisión o fue una cuestión escrita, pero lo cierto es que con toda claridad y con muy buenos argumentos, dice, no, el general la Francese se tiene que quedar, son necesarios sus servicios, el presidente lo mantiene. Esto era así creo que hasta el viernes de noche, este viernes 9 de febrero. Sin embargo, ahí, bueno, queda planteado el enfrentamiento, ¿no? Las Fuerzas Armadas dicen una cosa, no reconocemos a este ministro, el presidente dice, yo mantengo al ministro y hay que la Armada de las primeras horas de la madrugada del 9 de febrero, cierra la ciudad vieja, se atrinchera allí e invita al presidente a trasladarse allí al comando de la Armada en la ciudad vieja para desde allí, en fin, poder encarar mejor la situación. Insisto, los oyentes más jóvenes que están del otro lado del receptor pueden seguramente quedar descolocados por este relato, ¿no? Fueron hechos tremendos. Dramáticos. De una gravedad desde el punto de vista institucional, que no sé, no digo que no tenía precedentes, habían pasado situaciones de ese estilo en Uruguay, pero claro, era una escalera, era una escalera en la que se iba subiendo a pasos acelerados, ¿no? No, y de esta gravedad no había habido, ¿no? La posibilidad de un enfrentamiento armado entre el sector de las Fuerzas Armadas y el ejército y la aviación por un lado y la Armada por otro, eso no había existido. Sí, está bien. En el siglo XX no. En el siglo XX no, perfecto. Sí, 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 en el siglo XX no. Yo estaba remontando, bueno, al golpe de terra, etcétera, pero era otra modalidad, era otro tipo de situación, ¿no? Y las Fuerzas Armadas ahí no intervinieron, fue terra con el apoyo de la policía, pero esto fue otra cosa, fue gravísimo, ahí pudo correr sangre, pudo haber ocurrido cosas terribles. Y no es que no hayan ocurrido cosas terribles, solo que fueron de otro género, porque finalmente se le ordena a Sorrilla levantar el cerco de la ciudad vieja, poco después renuncia, y el 12 de febrero, que era un lunes, se produce lo que se llamó el pacto de Boizolanza. Se reúne con los mandos militares, acepta sus demandas, se va a Francese, viene un nuevo ministro de Defensa, y entonces queda, digamos, convalidada la arremetida militar contra el poder político. Yo creo que ahí se establece, digamos, la tutela militar, que se va, digamos, a formalizar cuando el primero de marzo se instale el Consejo de Seguridad Nacional. Y ahí ya veníamos barranca abajo y terminamos el 27 de junio, ¿no? Enseguida retomamos esta evocación y, digamos, seguimos con las figuras esas, volvemos a concentrarnos en esas figuras que usted señala conviene que tengan el destaque correspondiente en un aniversario como este. Ya retomamos la entrevista con el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado a propósito de este debate que se propicia en la Asamblea General para este 9 de febrero, jueves 9 de febrero de 2023. Este jueves, 9 de febrero, la Asamblea General realizará una sesión especial para recordar los 50 años de los sucesos que a Mil Carvás Consellos denominó Febrero Amargo, 1973, que fueron para unos la antesala del golpe de Estado de junio de aquel año, para otros el golpe en sí mismo. Hay quienes han dicho también, el golpe de Estado se dio en dos tiempos y el de febrero fue el primero. La convocatoria a la sesión fue iniciativa del Partido Colorado que busca resaltar el papel que tuvieron algunas figuras de esa colectividad en defensa de las instituciones. Por eso estamos conversando esta mañana con el diputado Ope Pasqué. Quedó el nombre, quedó Febrero Amargo como denominación, en realidad es el título de un libro, ¿no? Un acierto editorial de Bajoncellos, llamó hacia su libro y le quedó la denominación a ese momento de nuestra historia. Entre paréntesis, ayer cuando aparecía el tema de estos 50 años en la mesa de análisis político, surgía la recomendación para que quienes no lo han leído vayan a buscarlo, ¿no? Febrero, Amargo, Amargo de Amilcar Bajoncellos, está disponible incluso en versión digital en la colección de clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas. Es fácil ubicarlo, más temprano un oyente de treinta y pocos años decía que había ido a buscarlo y que había quedado impactado, ¿no? Bueno, es un trabajo imprescindible, no es el único, por supuesto. Pero es un trabajo imprescindible, asociado además con uno de estos nombres que ustedes quieren en esta ocasión poner en valor, el de Bajoncellos. Pero decía que había dos más y ya aludió a ellos. Detengámonos algunos minutos en el comandante en jefe de la Armada, en aquel momento, Juan José Zorrilla, que se mantuvo leal a las autoridades cuando el Poder Ejecutivo decidió nombrar a un nuevo ministro de Defensa, ante el cual se sublevaron el Ejército y la Fuerza Aérea. Usted decía hace un rato, ya habló de él y decía, hasta corrió peligro su vida. Cuéntenos un poco más a propósito del tipo de gesto, del tipo de conducta que asumió Zorrilla. Sí, yo creo que sin duda puso su vida en juego y la de sus subordinados porque la Armada tiende un cerco sobre la ciudad vieja que iba por la calle Juan Carlos Gómez, hacen barricadas allí con autos y camiones requisados con la finalidad de detener un eventual avance de los tanques del Ejército sobre ellos. Están allí con la... Atención, ¿no? Detener, frenar un eventual ataque que el Ejército hiciera sobre el comando de la Armada, ¿no? Sí, porque la... Circulaban los tanques de Montevideo en esa época. Circulaban los tanques, sí, claro. Hubo más despliegue de tanques en febrero que en junio. Y bueno, Zorrilla se atrinchera allí en la ciudad vieja y ordena a los buques de guerra de la Armada desplegarse allí en la bahía y apuntar sus cañones de tal manera de poder enfrentar lo que viniera. El Palacio Esteves, sede de la Presidencia de la República, quedaba fuera de ese cerco, ¿no? Sí. Ellos invitan, Zorrilla invita al presidente a ir allí al comando de la Armada, a la ciudad vieja, para quedar defendido por sus efectivos. El presidente rechaza la invitación dice que su lugar está en casa de gobierno y permanece allí. Pero en todo ese 9 de febrero dramático, Zorrilla está trincherado y bueno, por momentos parece inminente un enfrentamiento armado. Inclusive se da un episodio en el cual un barco de la Armada cae en manos de marinos que estaban, digamos, de acuerdo con el ejército, que en definitiva, golpistas, y empiezan a propalar comunicados en apoyo de la posición del ejército y contra la posición del comando de la Armada. Y Zorrilla llega a orden de que lo hundieran. Y su subordinado dice, pará un poquito, son compañeros nuestros. Húndanlo, dice Zorrilla. Y cuando no acatan su orden, no por, digamos, discrepancia, sino por el reparo natural de hacer fuego contra compañeros de arma, dice, bueno, pero si no acatan mis órdenes, acá no tengo maná que hacer, me voy, algo por el estilo. Pero Zorrilla estaba absolutamente resuelto hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta que finalmente recibe la orden de levantar el cerco. El Poder Ejecutivo, al final de la jornada, dice, bueno, levanten el cerco, se levanta y poco después Zorrilla renuncia. ¿Zorrilla era colorado en esa época? Se lo pregunto porque a la salida de la dictadura el sector ballista del Partido Colorado lo homenajeó, de hecho, ubicándolo en los primeros lugares de la lista de candidatos al Senado. Bueno, y Zorrilla resultó electo senador y se desempeñó como senador, ¿no? Mire, a mí no me consta eso, pero supongo el descuento que fue así. La razón por la cual el ballismo unido lo distingue con ese lugar en la lista del Senado era porque tenía filiación ballista, como la tenían tantos militares de los llamados constitucionalistas de la época, constitucionalistas o civilistas, y había gente que decía, no, no, en Uruguay no puede haber un golpe de Estado porque el ejército es civilista. Yo escuché esa frase tantas veces en aquellos años y después pasó lo que pasó, ¿no? El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado va a presentar un proyecto de ley para que se instale una estatua en homenaje al contraalmirante Zorrilla en reconocimiento a sus acciones en contra del intento de golpe. ¿Usted está también en esa iniciativa? Sí, creo que ha firmado el proyecto también. Se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados en una sesión que comenzará a las 13 horas, poco antes de la Asamblea General. ¿Qué están pensando? ¿Cómo sería ese monumento? ¿Dónde se localizaría? Y sería allí en algún punto de la Ciudad Vieja donde estaban las barricadas, habrá que ver exactamente dónde, qué características, un monumento a Zorrilla, porque esos gestos merecen resaltarse, ¿no? Un militar que enfrenta a las otras fuerzas, que se juega la vida y yo defiendo la Constitución, esas cosas merecen resaltarse. Un monumento bien merecido. Hubo un acierto de Conrado haberlo propuesto. Un militar que sale en defensa del Presidente de la República y no tiene eco en el Presidente de la República. Y finalmente eso es lo que termina pasando. Queda solo Zorrilla. Y el Presidente termina claudicando en Boisolans. Ese es el cierre del episodio. Es la aceptación de la tutela militar. Usted también ha mencionado que es necesario subrayar la figura del entonces Vicepresidente de la República, Jorge Zappelli, que un poco más adelante, estamos hablando ya en junio, en junio del 73, se negó a apoyar el decreto de disolución de las cámaras, ¿no? No, pero y antes, en febrero, con esas febriles conversaciones que había entre todos los integrantes del sistema político y oficiales de las Fuerzas Armadas, en aquel momento se manejaba la hipótesis de, bueno, de la renuncia a Bordaberri y que venga Zappelli. Y la posición de Zappelli es una posición principista. Si alguien fuerza la renuncia a Bordaberri, yo también renuncio. Ahora, si Bordaberri, espontáneamente, por su sola voluntad, decide irse, bueno, yo cumpliré mi deber y asumiré la presidencia porque soy el Vicepresidente. Pero si fuerza la renuncia, entonces no, y yo me voy. Es una actitud muy clara y principista como que él mantuvo en todo ese tiempo, en todo ese periodo, hasta el desenlace final, ¿no? Hasta la noche en la que se precipita la disolución de las cámaras, cuando tiene lugar esa sesión tan famosa y tan erizante, en la que en el Senado se debate la situación que está planteada, una sesión que Zappelli no preside, ¿no? No, estaba yendo a Suárez, yendo y viniendo, estaba en las últimas gestiones para ver si se podía evitarlo, que en definitiva no se pudo evitar. Aquí hay una versión que circula, se da por cierta que Zappelli renuncie ese mismo día. Zappelli no renuncia. Bueno, ese es un detalle que vale la pena conocer, que vale la pena enfatizar. Zappelli siguió, de hecho, en el cargo de Vicepresidente, ¿cómo es eso? No, sigue formalmente, obviamente fue desplazado del cargo, le ofrecieron integrar el Consejo de Estado, rechazó la oferta, pero no quiso renunciar porque él entendía que había sido elegido por la ciudadanía por 5 años, y se mantuvo, lo que en términos prácticos significaba que no se jubiló, no cobró jubilación. Se mantuvo en el cargo hasta que cumplidos los 5 años, en marzo del 77, el diario El Día publicó una escueta noticia diciendo que Zappelli comunicaba que el día anterior el 1 de marzo había cesado en sus funciones a cumplirse el quinquenio. Fue una actitud principista, muy levantada, es decir, yo me mantengo, no me jubilo porque yo soy el Vicepresidente elegido por la ciudadanía. Pero no integró el gobierno. Nunca integró nada, se mantuvo siempre en la oposición, y más aún, en aquellos años, nosotros, un grupo de jóvenes vallistas, habíamos formado a partir del año 80 la CBI, que después como no pudo seguir actuando en política, porque estaba en la restricción de la época, y la transformamos en centro brum de investigaciones, invocando ese pretexto un poco juvenil para seguir reuniéndonos y trabajando. Y quisimos hacer una reunión sobre un proyecto de ley de asociaciones profesionales que había presentado el gobierno de la época, lo fuimos a buscar a Zappelli para que integrara una mesa redonda, queríamos hacer la mesa redonda con Zappelli, con Helios Artú, y con Víctor Bahián, que militaba en la CBI en aquel momento. Y bueno, por supuesto, me acuerdo que fuimos Julio Herrera y yo a presentar la solicitud a jefatura, y nos dijeron que no, ni Zappelli, ni Benir Sartú, ni Víctor Bahián, ningún, los tres, para afuera. Ahí quedó la tentativa. Pero recuerdo la excelente disposición de Zappelli a colaborar con nosotros, a ayudar en lo que pudiera. Y nos adelantó, a mí no me van a autorizar, pero bueno, si quieren hacer la gestión, adelante. Ahora, diputado Pasqué, más allá de poner en valor la actitud de esas tres figuras coloradas, ¿habrá espacio en las exposiciones, por ejemplo, la suya, este jueves, para la autocrítica? Por el papel de otras figuras coloradas, y en especial de Bordaberri, en el golpe, lo vemos enseguida. Diputado Pasqué, yo dejaba planteada la pregunta hace unos minutos, más allá de resaltar la actitud de figuras coloradas que se plantaron frente a la sublevación militar, frente a la desestabilización, frente a lo que muchos llaman directamente el golpe, los hechos de febrero de 1973. Va a haber espacio también en su exposición, por ejemplo, para la autocrítica por el papel de colorados en el golpe. A ver, esa injerencia militar creciente en la vida política se había iniciado durante un gobierno colorado, el de Jorge Pacheco Areco. El quiebre institucional se dio también bajo un gobierno colorado, el de Juan María Bordaberri. Y hubo colorados que apoyaron el golpe y que incluso integraron después el gobierno cívico-militar, ¿no? Sí, mire, hubo de todo. Hubo colorados que apoyaron el golpe, hubo blancos que apoyaron el golpe, hubo una izquierda que apoyó el golpe de febrero. Pero mi idea no es hacer la crítica de todo eso, porque digo, no tendría sentido que nos propusiéramos hacer 50 años después de los hechos el debate que no tuvo lugar cuando se produjeron los hechos. Y jugar nosotros a que somos los que ocupaban esas bancas hace 50 años y cruzarnos reproches, no tendría ningún sentido. Lo que yo creo que sí podemos reflexionar sobre lo ocurrido, poner en valor lo que hoy tenemos, el periodo más extenso de vigencia de la Constitución que registra nuestra historia, y resaltar lo positivo. Yo voy por ahí, no le he rehuido a la autocrítica, en otras oportunidades le he hecho, en el 2013, una asamblea general por los hechos de junio, y yo hice una autocrítica que me significó un gran delito dentro de mi partido, no reniego de todo eso, pero me parece que con la perspectiva que da un medio siglo transcurrido, tenemos que levantar la mira y buscar aquello que fortalece esta democracia que hoy tenemos. ¿Qué pasó la prueba? Porque en aquellos años, hace 50 años, lo que estaba en entredicho era la democracia, había quienes no creían las instituciones republicanas, que les parecía que la Constitución era una cáscara vacía, que el Estado de Derecho no tenía un contenido real, y bueno, y parecía que había otras experiencias, como la de Perú, por ejemplo, con un gobierno autoritario, que eran más promisorias. Bueno, pasaron 50 años, ¿qué pasó? La democracia se revalorizó como práctica, como ideal político, las guerrillas fueron derrotadas, las dictaduras militares también. Valoremos esto que está de acuerdo con lo mejor de nuestra historia y con la identidad nacional, y rindamos homenaje a los hombres que en momentos de confusión para muchos de peligro, y bueno, la vieron con claridad y salieron a defender lo que había que defender. Vasconcellos, Zorrilla, Sapelli, Quijano, y seguramente otros, aunque no con la relevancia de estos que estoy mencionando. Usted decía que la idea es ir, entre comillas, a resaltar a quienes se plantaron frente a, pero ya de hecho incluyó referencias críticas, por ejemplo, a sectores de la izquierda. Lo acabo de hacer. Yo hago una descripción de las posiciones. Yo estoy seguro de que sostuvieron esos sectores lo que sostuvieron con la mejor buena fe del mundo, creyendo sinceramente que eso era lo mejor para el país. No es una crítica ética. Lo que yo digo es que esos sectores, esos grupos políticos, no eran leales a la Constitución, eran leales a la Revolución, que ellos creían que era el ideal a perseguir. A ver, le estoy consultando esto porque inevitablemente durante esta discusión en la Asamblea General va a aparecer, se va a terminar tocando los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, del Ejército y la Fuerza Aérea, que después terminaron apoyando militares de la Armada, que tuvieron apoyo de partidos y dirigentes de izquierda. Aquellos comunicados en los que... Y de la CNT también. Comunicados en los que se planteaba alcanzar o impulsar la obtención de objetivos socioeconómicos, como eliminar la deuda externa opresiva, erradicar el desempleo, atacar los ilícitos económicos y la corrupción, organizar la administración pública y el sistema impositivo, redistribuir la tierra, entre otros puntos. ¿De qué manera va a figurar en su intervención aquella salida de mandos militares y la forma como se la vio desde el espectro político? Yo creo que es parte de la descripción del panorama. Fueron cosas que ocurrieron y que explican el entusiasmo de algunos sectores con esa irrupción de los militares en la vida política del país. Pero yo insisto, yo no creo que quienes apoyaron eso lo hayan hecho de mala fe. Porque creían que ese era el camino, que eso era lo mejor, estaban convencidos de eso. Y mucha de la gente que pensó así pagó su error con la prisión, con el exilio, algunos con la tortura y con la muerte. O sea que la sinceridad y el compromiso con eso que ellos tenían está fuera de duda. Sí, sí, a ver, ha habido cantidad de pronunciamientos de dirigentes o referentes del Frente Amplio señalando públicamente que aquel apoyo que existió de parte, no orgánicamente del Frente Amplio, sino de algunos partidos, de algunos dirigentes, bueno, fue un error, que no se leyó bien en el momento político, que se cayó en un engaño de parte de los militares. Esa autocrítica ha existido. Sí, pero yo creo que no va al fondo de la cuestión. Porque esas posiciones que fueron asumidas por distintos sectores en términos más o menos explícitos, y en definitiva por el general Sereñi, cuando habla en un acto del Frente Amplio en febrero, y exige la renuncia de Bordaberri, no hace ninguna crítica al desafuero militar, y termina diciendo que la renuncia de Bordaberri abrirá el camino para un entendimiento entre todos los orientales honestos, civiles o militares, está en esa tesis de la bienvenida a las Fuerzas Armadas a la vida política del país. Una postura que recibió la discrepancia frontal de Quijano, aquí en el que señalaba hace un rato. Exactamente. Desde marcha, la lectura y la postura fue otra, ¿no? Exactamente. Y reiteradamente, Quijano sostuvo otra posición, de la defensa de la autoridad constitucional, de la autoridad civil frente a la autoridad militar. Ahora digo, el fondo del tema no es, digamos, la cuestión de si se equivocaron, como obviamente se equivocaron quienes vieron en aquellos militares golpistas a émulos de Velasco Alvarado, a eventuales, digamos, peruanistas. Ese no es el punto. Supongamos que hubieran estado en lo cierto y que los militares hubiesen sido efectivamente peruanistas y se propusiesen hacer todas esas cosas que les gustaban a los llamados progresistas de entonces, la reforma agraria, la nacionalización de la banca, las expropiaciones, todo eso. Si hubiera sido así, ¿se justificaba el golpe de Estado? Ese es el punto. Si yo me convenzo de que hay un actor político que quiere, violando la Constitución, hacer lo que a mí me parece que está bien y que hay que hacer, ¿eso me justifica? O me obliga a decir, no, mire, acá hay reglas de juego que son estas, gobierna el que gana las elecciones y el que pierde, controla, critica, se prepara para la próxima, pero cualquiera sea la orientación del gobierno elegido por la ciudadanía, tiene derecho a llevarla a cabo, a ejecutarla y hay que bancársela, porque ese es el juego democrático. Ese es el punto. No si hubo un error de hecho en la apreciación de aquellos militares que sí eran más o menos progresistas. Bueno, creo que son temas que surjan mañana, en esto que no tiene por qué ser un debate, puede ser una serena reflexión desde distintos puntos de vista sobre hechos de enorme importancia en la vida del país. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Diputado Pasqué, para terminar, esta discusión, esta de este jueves 9 de febrero en la Asamblea General, ¿es el comienzo de una serie de abordajes en el Parlamento de los hechos políticos de hace 50 años? Bueno, no hay nada resuelto todavía, pero no descarto que haya otras instancias, seguramente en un junio va a haber otra Asamblea General y en el medio posiblemente haya actividad. No está resuelto todavía. El 27 de junio se cumplirán 50 años del golpe de Estado mismo, de la disolución de las Cámaras. De la disolución del Parlamento. Y del comienzo de la huelga general declarada por el PIT-CNT, que fue otro acontecimiento histórico. Fue una respuesta de envergadura. Ahora, ¿hay dos hechos a evocar o no? Sí, seguramente, y puede haber otro. Nada está definido ni cerrado. Un poco más adelante, el 9 de julio, se conmemorarán 50 años de lo que la dictadura llamó azonada, ¿no? Aquella manifestación multitudinaria, pacífica, de protesta, a las 5 en punto de la tarde, famosa consigna, ¿no? El 18 de julio. Sí, sí. Que fue convocada por el Frente Amplio, el Wilsonismo y la CNT. Ese también es otro hecho que va a estar en el recuerdo de estos años. Y ahí, por ejemplo, el Partido Colorado no estuvo, no estuvo en el llamado. ¿Cómo analiza usted desde esa colectividad aquella actitud? Bueno, allí se... Por el recuerdo que yo tengo de ese episodio concreto, el partido no quiso participar porque había allí una presencia del Frente Amplio con cuya actuación en todo este proceso nosotros habíamos tenido grandes discrepancias. Los Colorado estábamos en la casa del partido en ese momento, había habido incidentes allí. Yo recuerdo que estábamos ahí. Y que habiendo manifestado la convención en una declaración del mes de febrero, la adhesión irrestricta, la constitución, la exigencia de respeto por la legalidad y todo lo demás, y habiendo manifestado en nuestro Comité Ejecutivo Nacional la exigencia también del respeto a la constitución, etcétera, etcétera, es decir, la defensa ortodoxa de la legalidad, en esa marcha el partido no participó. Fue una manifestación de protesta muy significativa que a su vez dio pie a una represión brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí lo toma prisionero al general Sereñi, la primera vez que lo detiene. Sí. Por eso, a donde voy a decir que al llegar a los 50 años de, se abre un calendario por delante, ¿no? Sin duda. Y espero que sea ocasión para, insisto, no tratar de revivir los debates de entonces como si por el túnel del tiempo nos hubiésemos trasladado 50 años atrás, sino para reflexionar con la experiencia de estos 50 años, con el diario de 50 años después, y decir, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Y qué elecciones sacamos de todo aquello? Creo que eso es lo que le da interés a todo esto. Diputado Ope Pazqué, le agradezco su visita esta mañana. Con mucho gusto. El agradecido soy yo. Volveremos sobre el tema, sí. Estará en otros enfoques, ya sea en entrevistas, ya sea en mesas con varias voces. Estos 50 años dan para más, obviamente, en perspectiva.